Hola, mi nombre es Bernardo Jabalquinto. Quiero pedirle a todos ustedes el patrocinio en el CERBEL, porque estamos postulando a la presidencia del país como candidato independiente y francamente ha sido bastante difícil lograr llegar hasta este punto, pero para hacer los cambios que Chile necesita, necesitamos un candidato que sea independiente, que no tenga compromisos ni ataduras con ninguna persona, porque ya hemos visto en el pasado que lamentablemente todo lo que involucra con las cúpulas políticas terminan las cosas muy mal. Entonces nosotros estamos juntando las firmas para poder estar en la papeleta, tenemos suficiente tiempo, pero de igual manera, queremos llegar con más firmas que la que requiere el CERBEL, y por eso lo estoy invitando a todos ustedes, a todas las personas que puedan estar con nosotros, hacer el patrocinio y poder cambiar un Chile con un proyecto que sea real, con los pies puestos sobre la tierra, y seamos un gobierno, porque va a ser un gobierno muy corto, y en ese gobierno tan corto tenemos que hacer muchas cosas para poder tener un Chile más justo para las generaciones que vienen. Quizás nosotros no vamos a ver los frutos de ello, pero sí las generaciones que vienen. Soy Bernardo Jabalquinto, apóyanos.